Cata de Champagne Lançon en las instalaciones de Divins, empresa que distribuye las creaciones de esta prestigiosa bodega francesa. Para ello contamos con el máximo especialista de la casa, el brand ambassador de Lançon, Jean Closet. El vino es nuestro corazón de gama, nuestro caballo de batalla, digamos. Es un vino que representa muy bien a la marca, ¿por qué? Porque realmente es un vino que lleva más de 100 cruis diferentes, lleva 50% de uva grand crui premier crui, lleva 35% de vinos de reserva de estos fudres que tenemos. Y bueno, lo que hacen especial los vinos de Lançon es que nosotros no hacemos la fermentación maloláctica. No sé si ya saben ustedes lo que es más o menos la fermentación maloláctica. Nosotros no la hacemos, ¿por qué? Porque queremos guardar un poquito más la acidez que llevan los vinos de Champagne. Y nos permite envejecer el vino mucho más tiempo. Por ejemplo, por ley, un Champagne se tiene que guardar en bodega 15 meses. Nosotros por lo menos lo guardamos 4 años antes de que salga al mercado. Y se van a dar cuenta que después de 4 años, pues esa acidez se vuelve muy buena, se vuelve muy fina, la burbuja está muy bien integrada, muy fina también. Y bueno, en nariz nos da aromas de brilloche, de flores blancas y así. Y en boca da más sabores a manzana verde, manzana ácida, digamos, que al final es un vino muy fino, digamos. Pues es un vino de aperitivo y así, pero bueno, también marida muy bien con comida. ¿Por qué? Porque los Champagne llevan propiedades de vinos tintos, entre comidas grandes. Porque bueno, realmente las uvas que lleva, lleva las propiedades de vino tinto. Nosotros mayoritariamente trabajamos con Pinot Noir, que es una de las uvas rojas. Y también trabajamos con Pinot Meunier, que es la segunda uva autorizada. Y bueno, pues para que tengan una idea, este vino lleva 50% de Pinot Noir, 35% de Chardonnay y 15% de Pinot Meunier. Así que bueno, pues muy bien.